Tengo un fusil de asalto Bueno, pues ahí hay un montón de balas Bueno, se la puede apretar la pistola que se joda ¿Estás aquí? Casas cerqueándose, vean la nueva zona segura Caja de suministros identificada, marcando su ubicación Trato actualizado, nuevo objetivo identificado Eso te da un par de cosas ahí Contacto Contacto No, no, desde esa casa Tú no los puedes pelar ahí donde dieron más que ellos Arriba, arriba Y este objetivo localizado Ahí hay un sniper, cuidado Ahí viene el gas No, 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 no No, 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 no Y por ahí, por ahí A la zona segura No, no, no No, no Ustedes me salían al lado mío Hasta ahora que miro Todas las cajas de suministros encontradas Gran trabajo ¿Qué le has dicho? No, feliz Uy, esta es cobera Está bien No, no No, no Lo tengo Das Aquí hay un par de cosas Quуется Más 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 Yo conduciré Si podamos entrar a este edificio No, bájate de eso, bájate Ya saben que estamos aquí Ya que se va a entrar primero Casa acercándose, vean la nueva zona segura Mira, me dieron un kill call film Aquí, carajo, si yo no le he disparado a nadie todavía Digo, le he disparado a unos cuantos, pero no los maté Ya, el amirato, ¿eh? Aquí hay bomba Un bomba aquí Trampas en Olvida eso En movimiento Ubicación marcada, adelante Los nuestros están en la zona segura Por aquí Tío, ven acá, tío, ven acá Tío, mero, tío Le salí, le salí por aquí Estos cabrones están sobre mí Eres un cabrón duro Lo lograrás Hay más gente Yo estoy en la granada Lanzando granada ¡alabota! ¡Avenido! Un granada ¡Hasta de mi bo amenaza! ¡Subertura! ¡Bakita! ¡Avenido! ¡Carajo! ¡No! ¡Avenido! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 Tiro Tiro No voy a ir más, tiro porque no hará más tiro el blanco No lo adentro de la casa esa, di Ya lo le dieron con el RPG, cabrón No hay pares, tiro, hay pares No hay pares, no hay pares ¡Ahhh! ¡Que lo lepa, que lo lepa el tío! ¡Me lo he ido! ¡El palo! ¡Lo dejo! ¡Lo dejo! ¡Lo dejo! ¡Lo dejo! ¡Lo dejo! ¡Lo dejo! Creo que está allá arriba, decía ¡Está entre los mejores cinco! ¡Termina el trabajo! Ahí viene ¡No, claro! ¡Ah! ¡Diablo! ¡Tero un bro! ¡Me cagó en la bicha! ¡Diablo! ¡Ahhh! ¡Diablo! ¡Tío, broma! ¡Le bota partida! ¡Le bota partida! ¡Le bota partida, broma! ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Vamos! 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 ¡IK! ¡Esta! Y lo que es el D Juegos Esa piñele bomba ahi en el peor lugar loco Yo creo que esa nada vuelve a hacer saben Dije, este tipo de pendejo se hace Mare que significa mare este tio No me hejo me No, no, no me hejo No 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 me no me hejo Que hell, yo te dije que no me voy No me voy ¡Gracias! ¿Verdad? 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 ¡Verdad! ¿Vale? 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 ¿Qué?